La Iglesia de la Iglesia 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 y y y y y y y y y que me sufrir Sin parte Me enamoró mi mamita de ti El día que me ha de ahí 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 Yo no puedo vivir como yo vivo, bajo una calle, junto y dormido. Todo el mundo tiene su amor a mí. Y es que yo no te llamo ahí, desde el grito mío. Es que yo no te llamo, desde el grito mío. Yo no puedo vivir como yo vivo, desde el grito mío. Todo el mundo tiene su amor a mí. Yo no te llamo ahí, desde el grito mío. Yo no te llamo ahí. ¡Ah, eh, eh! Yo no puedo vivir como yo. ¡Vamos! 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 Un eclipse de silencios, un atardecer en cualquier café, mis palabras no tienen dueño que las quiera entender. Vagabundo de deseos, capitán sin fe, de barcos de papel, remolinos de pensamientos cuando vea amanecer. Y que solita se quedan las olas cuando el sol se agota. Y que solito me quedo esperándote, buscando tu perdón. No supe qué decir, al verte allí, mirándome sin prestarle atención. No supe qué decir, enamorado de ti, pasando las horas. No supe qué decir, ni a qué acudir, quizás mujer merezca tu perdón. No tengo a dónde ir, enamorado de ti, mi corazón se ahoga. Tú te quiero, no lo quiero, si son de papel, barcos de papel. Tu recuerdo, ya lo llevo, clavadito en mi piel. Pago el precio, sin dinero, ven y asómate a mi sensatez. No merezco ser tu dueño, ni tampoco perder. Y que solita se quedan las olas cuando el sol se agota. Y que solito me quedo esperándote, buscando tu perdón. No supe qué decir, al verte allí, mirándome sin prestarle atención. No supe qué decir, enamorado de ti, voy pasando las horas. No supe qué decir, ni a qué acudir, quizás mujer merezca tu perdón. No tengo a dónde ir, enamorado de ti, mi corazón se ahoga. Ahora navego, sorteando puertos de resencio y en todo. Los siete bares, si hace falta por ti cruzaré un barco de papel. No supe qué decir, al verte allí, mirándome sin prestarle atención. No supe qué decir, enamorado de ti, voy pasando las horas. No supe qué decir, ni a qué acudir, quizás mujer merezca tu perdón. No tengo a dónde ir, enamorado de ti, mi corazón se ahoga. De mi duda, soy el dueño, al menos me queda eso. No supe qué decir, enamorado de ti, mi corazón se ahoga. Mara, nada, 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 nada. Ví en ti algo diferente Aire bohemio y despeinado Quiero ser el pirata del barco Que en tu cuerpo llevas tatuado No puedo dejar de mirarte Tu forma de andar es un arte Y el baile de tus caderas me dicen ven, ven A la espera de un beso se paraliza el tiempo Cierro los ojos y disfruto del momento En tu universo yo me entretengo Quiero volar y no puedo En tu universo yo me entretengo Quiero volar y no puedo No puedo No puedo Ví en ti algo diferente En la luz brillando entre la gente No hay secreto Que puedo ocultarle a tu vida Y en ti algo diferente Yo quisiera amarte Amarte intensamente Y este amanecer contigo Que todo se convierta En una eternidad Mi corazón se va Mi corazón se va No soy yo Mi corazón se va No soy yo No soy yo En tu universo En tu universo yo me entretengo Y 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 en tu universo yo me entretengo En el barrio de la Nubia, los mil. Vamos a quitarnos. Negevente, trescientos cerros. Vamos a quitarnos. Quintos cerros del pase de la Comandia. Doscientos de Nubia. Vamos señores, señores, señores. Milaú, el hermano de Nubia, del Gafi. Vamos, vamos, vamos señores, por aquí. Cien euros de momento. Vamos señores, vamos. Vamos, hermanos. Vamos a echarle la mano a mucha gente que hay que divertirse. Cien de los pepas. Cien de los pepas. Vamos señores, vamos, acercamos más. Vamos, hermanos. Vamos, hermanos. Vamos, hermanos. Vamos, hermanos. Vamos, hermanos. Vamos, hermano. ¡Suscríbete al canal! 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 Amigos del tío de la novia, ¿cuántos? 800 y queridos. Muy bien. El tío que le ha llegado también viaja a México. Así que... No le ha llegado a Vika. Vamos, vamos, vamos. Venga, cháctala. ¡Papagalada, cháctala! ¡Dale, dale! ¡Dale! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Hay que encontrar muchos cantantes. Hay que encontrarlos. ¡Vamos! 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 ¡iße! ¡Vamos! ...seguro. ¡Vamos! ¡Vamos, señores! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, que hay que pagar los tantitos, señores! ¡Vamos! ¿Ya? Bueno. Bueno, yo te voy a dar, con tu permiso, yo te voy a dar, se está en el tantito. Bueno, vamos a empezar a jugar con lo que lo hizo. Estamos para ti también. ¡Vente a los dos miembros! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!